En este video les traigo el mejor fondo y color de las velas de TradingView Un modo que lo cambié, les voy a mostrar a continuación como cambiar cada color de las velas, las mechas, el fondo, etc. Para que les quede de esta forma, que a mi gusto, me encanta, me es mucho más cómodo, mucho más limpio el gráfico Fíjense que si lo agrandamos, ahí está Se ve mucho más limpio el gráfico, todo blanco el fondo, las velas en este caso blancas son las que hacen las verdes en el gráfico común En el predeterminado, que sería que sube, y las velas negras son las que hacen de roja, ya que bajan Entonces, velas blancas suben, velas negras bajan Fíjense que es mucho más limpio el gráfico, se puede analizar mucho más cómodamente para mi gusto Así que les voy a pasar rápidamente a mostrar la configuración de este gráfico Y lo voy haciendo en otro TradingView que tengo acá, que lo tengo de modo predeterminado Así lo voy haciendo y queda de la misma manera que este de acá Vamos a empezar primeramente, así lo van a tener ustedes o otro color que le hayan puesto capaz y no les guste En este caso el modo predeterminado, velas verdes y velas verdes alcistas, velas rojas bajistas, fondo negro y todo cuadriculado Vamos acá, vamos clic derecho en cualquier parte del gráfico Opciones de configuración Y vamos a la parte de símbolo, vamos uno por uno empezando y lo vamos a hacer acá mismo también Símbolo, perfecto Fíjense, acá iríamos a parte del cuerpo, tenemos el último color negro y esto al 100% Y en todos los otros igual Como vieron recién, vamos a hacerlo ahora mismo Todo negro Ya les voy a mostrar después por qué quedan algunas velas blancas Hay que cambiar una cosita nada más y ya estaría Ahí está, de esta forma, todo negro Una vez que lo tenemos todo en negro esto, vamos a ir con esto Línea de precio, última, este color normal Así vamos configurando uno por uno Acá nada cliqueado en mi caso, nada Y acá su zona horaria UTC-3, UTC-8, lo que sea Ponen acá la zona horaria que en mi caso UTC-3 para arriba Ahí está, perfecto Antes vamos a ir a la parte de las velas, en este caso Esto ponemos aceptar Vamos a ir a la parte donde están las velas este al lado de las temporalidades Que tenemos acá, las velitas estas que aparecen Vamos a poner velas huecas Son iguales que estas, nada más que por eso se hacen el color blanco Porque son huecas Cliqueamos ahí mismo, así les aparece así Vamos al lugar de las velas Velas huecas Ahí está Ah, antes, un error ahí justo que lo acabo de ver Tienen que primero poner velas huecas y después cambiar el color Porque se les restablece Es de vuelta Velas huecas, ponen primero y después el color todo negro Y van a ver que les van a quedar algunas blancas No se ve por el fondo, ya lo vamos a corregir Línea de estado, esto lo tengo de esta manera Vamos a ver acá, título Tengo casi todo menos volumen Eso después lo pueden ver ustedes Que les como con el título Sería lo del nombre de la divisa, etcétera Eso va aparte con ustedes Vamos a lo principal que son los colores Esto también, aparte Vamos a la parte de la apariencia Con la parte de fondo Ponemos gradiante Y en los colores ponemos El segundo blanco Y el segundo blanco también Vamos acá Apariencia Fondo gradiante Segundo blanco Segundo blanco Perfecto Ya estamos casi terminando Falta una cosita Reticula color negro Texto color negro Texto color negro Reticula negra Y texto negro Así aparece esto Acá al costado Que estaba en blanquito Y la retícula Es lo que aparece Al lado de la cruz Donde estoy moviendo Y creería que nada más Ahí está Vértice y horizontal Estaría todo Después trading Eventos Esto No hay que darle importancia Solo esto Así que Este es un video bastante corto Es simplemente para que puedan Verlo rápidamente Y poner el color del fondo Que tengo actualizado Ahora mismo Este es el que actualizamos Miren lo limpio que queda Vamos a agrandarlo Queda totalmente limpio El gráfico Mucho más cómodo Vamos a eliminar esto Ahí está Miren lo limpio que queda Cuando se achica mucho Aparece todo negro Pero si vamos a estar analizando Acercando Haciendo zoom En el gráfico Fíjense lo cómodo Y lo tranquilo Que se ve El gráfico Para analizar Y que nos vaya Mucho mejor En el análisis Ya que Cuando un análisis Está mucho más Organizado Despejado No hay tanto lío Se entiende más Cómo se mueve el precio Y poder aplicar La estrategia Que tenga cada uno Para Poder Ser rentable En el trading Así que bueno Espero que les haya gustado Mucho Este video Suscríbanse Den like Comenten Que les ha parecido Este fondo Les gusta Tienen otro fondo Algún fondo Que me recomiende Que digan No a mi me gusta más este Con este fondo Etcétera Algún video Lo que sea Comentenlo Me ayudan muchísimo Me apoyan mucho Recuerden que En la descripción Tienen mi Instagram Donde estoy subiendo Todos los días Historias Publicaciones Etcétera Sobre Mi trading Sobre Conocimientos Míos Que les doy A ustedes Etcétera Etcétera Y por último El grupo de Telegram Donde próximamente Voy a empezar A subir mucho Contenido de calidad Ahí Voy a subir Entradas gratis Con mi estrategia Muy importante Para que ustedes Puedan entrar al mercado Con mi estrategia Gratuitamente Y voy a subir Mucha información De la psicología Del trading Otras estrategias Etcétera 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 Que les puede ayudar Muchísimo Así que Nos vemos En el próximo video